Buenos días, ¿cómo están todos? Desde que nada, agradecer la invitación que me hiciera PromPerú para estar el día de hoy con ustedes aquí y conectado. Quien les habla ha trabajado muchos años en el campo de los negocios internacionales o del comercio exterior. Soy economista de profesión, especializado en negocios internacionales y relaciones internacionales. Hasta hace poco trabajé, bueno, hasta el año pasado en la Cámara de Comercio Americana. Anteriormente trabajaba en el Banco de Comercio Exterior de México y en las oficinas comerciales de las embajadas de México aquí en Perú y Estados Unidos. Actualmente me encuentro manejando ya dos emprendimientos propios, una casa de cambio digital y unos programas de innovación a Silicon Valley. De todas maneras, agradezco la invitación por la expertise, por los años que he tenido trabajando y representando a distintas organizaciones, facilitando el comercio entre Perú y Estados Unidos y el comercio o un mayor volumen de exportaciones, importaciones, inversión e intercambio comercial entre Perú y sus distintos vecinos en la región, principalmente en Estados Unidos. Bueno, el día de hoy es un día dedicado al mercado americano, el mercado de los Estados Unidos. Ojalá podamos interactuar, así que invito a las personas que están conectadas, oyendo esta charla, si tienen alguna consulta puntual, creo que podemos irla resolviendo conforme a la exposición y no esperar a las preguntas para tratar de hacer de esto algo más interactivo y utilitario para todos los que están conectados. Yo creo que la primera pregunta que surge siempre es cómo aprovechar, digamos, este acceso que ha logrado el país de manera, vamos a decir, gubernamental o de manera de relación país con un mercado como el americano. Un mercado que todos, ya muchos saben, es definitivamente bastante grande, bastante competitivo. Y creo que la primera pregunta que uno se hace es, ¿podré exportar? ¿Qué puedo exportar a los Estados Unidos? ¿Cómo puedo hacer negocios? ¿Cómo puedo yo aprovechar en realidad este TLC del cual me hablan? Y es tan sencillo exportar y vamos a tratar de ir respondiendo esas consultas, no solo yo, sino que tenemos, sé que esto, esta exposición es parte de un programa y estoy seguro que los siguientes especialistas van a complementar y ahondar mucho mejor en muchos de los temas que hoy día espero yo dejar un poco sobre la mesa y hacerlos pensar un poquito, ¿no? Bueno, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial del, digamos, del país, del Perú. Si bien China, en cuanto a volumen de exportaciones, eso es el principal mercado en cuanto a cifras, Estados Unidos es el principal mercado de nuestras exportaciones no tradicionales, ¿no? Es decir, aquellas que de alguna manera salen después de analizar un poco los commodities y los minerales, ¿no? Definitivamente los productos agroindustriales, productos que tienen que ver con el sector de prendas, de vestir o de textiles, productos relacionados a decoración para el hogar, regalos donde pudieran entrar los productos hechos a manos, artesanía, muebles. Entonces, Estados Unidos sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones, ¿no? Salvo algunos productos agroindustriales como la cierta variedad de las uvas que van bastante a China y que obviamente que China sigue teniendo un potencial enorme, lo cierto es que la realidad y hoy en día uno de los principales mercados de estas exportaciones no tradicionales o de estas ideas de negocio que quizás pueden empezar a surgir en ustedes o que ya de alguna manera ustedes han venido evaluando, pensando, Estados Unidos pudiera ser ese principal comprador. Pero es un mercado que hay que entenderlo, ¿no? De hecho, uno de los primeros aspectos que yo considero y siempre recomiendo es preguntarle al empresario o al emprendedor, ¿no? ¿A dónde quiere llegar, no? Porque Estados Unidos es un mercado muy grande. De hecho, son varios estados. Cada estado, de hecho, representa, ustedes saben, en muchos casos, el PBI de muchos de los países a nivel mundial. Y no solo eso, sino que también la manera de cómo llegar a este mercado, el acceso a estos mercados, quizás hasta las regulaciones de estos mercados o las prácticas comerciales, anoten ese concepto de prácticas comerciales, son distintas, ¿no? No es lo mismo pensar, mira, yo voy a exportar maca a San Francisco o al estado de California, o lo voy a enviar a Nueva York, o lo voy a enviar a Tampa, en el estado de Florida, o voy a ir un poquito más allá, ¿no? A Chicago, ¿no? ¿Y por qué es distinto? Es distinto, sobre todo, en cuanto a los canales de comercialización o cómo llego yo con el producto, ¿no? Y cómo queremos, ahí viene a ser, ahí surge otra pregunta, queremos exportarle a una empresa, a un comprador americano, ¿no? Y hay que entender su perfil, ¿no? De ese comprador, ¿qué es aquel que verdaderamente me va a comprar esta maca, me va a comprar esta quinoa envasada, o me va a comprar este café especial, o me va a comprar estos artículos de jodería y los va a poner él a la venta, ¿no? O es el que los distribuye dentro de este mercado, ¿no? O voy a vender directamente a alguien que consume el producto directamente, voy a poder hacer eso, ¿no? Porque esas son preguntas que verdaderamente tenemos que respondernos antes de pensar. Otra consulta no menos importante, otro cuestionamiento que debemos hacernos, es distinto tratar de enviar nuestros productos al lado de la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Que al lado de la costa este, que enviarlo al centro de Estados Unidos, ¿no? O cuando pensamos en exportar, ¿hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos, no? Irnos de aquí hasta California a una feria puede ser totalmente distinto, más o menos costoso, que irnos a una feria o a un evento de negocios en Miami, ¿no? O a otro evento de negocios o a una feria especializada para el mercado de productos orgánicos o de productos naturales en Nueva York, ¿no? O a una feria de moda, ¿no? En Manhattan. Entonces, nuevamente, tenemos la espalda financiera o el presupuesto para dirigir nuestros esfuerzos, ¿no? De llegada, de marketing, de hacernos conocidos, de ir continuamente a una feria o un evento. ¿Podemos hacerlo? ¿O deberíamos verdaderamente concentrarnos en algún mercado específico de estos 50 estados que tiene el mercado americano? Y yo lo que aconsejo es que definitivamente hay que de inmediato apuntar a un mercado, ¿no? Apuntar, caramba, yo sé que en California y alrededor, ¿no? En Washington Estado, en Oregon, ¿no? Se consume o hay una mayor producción de productos naturales y orgánicos y la tendencia de ese consumidor es un consumidor mucho más leído, que aprecie incluso este tipo de productos, que aprecie un producto con una certificación que verdaderamente hace este producto distinto y lo saca de un producto convencional o ordinario a un producto quizás que de alguna manera tiene impacto hasta social con respecto a los productores del producto en este país donde se producen o el país de origen, ¿no? Que es distinto quizás a un productor un poquito, a un consumidor dentro de la Florida, llámese Miami, Fort Lauderdale, City Hollywood, que de alguna manera no aprecia tanto o no lo paga tanto o no es muy leído o quizás en realidad también la llegada de productos latinos o la oferta es mucho mayor, tengo mayor competencia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que definitivamente analizarlas y previamente. Otras recomendaciones o tips que yo les doy es que en verdad tienen que ir a conocer el mercado al cual ustedes están pensando exportar, ya sea en este caso Estados Unidos, ya sea el mercado, algún país del Caribe, de repente ustedes encuentran alguna oportunidad, Panamá, Costa Rica, Brasil, hay que tratar de ir y conocer el mercado y por eso es que yo les hablaba hace un rato de las ferias especializadas en estos productos a las que uno debe vivir, a las que quizás primero como visitante, ¿no? Estos eventos, estas ferias especializadas son justamente eventos anuales donde se reúnen los distintos agentes económicos que tienen que ver con este rubro, con este producto, con esta línea de negocio. Entonces, vamos a encontrar reunidos, pues, a los proveedores locales, a proveedores internacionales, a compradores especializados en ese rubro, gente que esté interesada, empresas que ofrecen servicios en ese rubro especializado, ¿no? Entonces, estas ferias también son importantes y por eso, si yo decido, caramba, llevar, por decirlo así, productos naturales orgánicos como la quina, la cañigua, digamos, dependiendo de lo que estoy pensando, y digo, este es el mercado, una feria en San Francisco, tengo que empezar a ir a esa feria, tengo que dirigir mis esfuerzos, seguramente para cerrar un trato, un contacto, para yo mismo tener una agenda de negocios, ¿no? Voy a tener que ir, entonces, por eso les decía yo, que es importante también evaluar la capacidad financiera que podamos tener para verdaderamente hacer sostenible nuestro negocio, nuestra idea de negocio, ¿no? Entonces, todos esos aspectos que he mencionado muy rápidamente nos llevan a pensar que definitivamente, si nosotros estamos pensando en exportar al mercado americano, ya sea el producto que sea, debemos saber que sí, es uno de los principales mercados, sigue siendo el principal mercado destino, tenemos un acuerdo que de alguna manera, y lo vamos a tocar ahorita rápidamente, nos da cierto acceso, ciertas preferencias, vamos a ver de qué se trata, y bueno, y sobre todo, ¿no? Demográficamente, logísticamente, marqueteramente, por así decirlo, tenemos esa capacidad para llegar a este mercado, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tocar rápidamente qué es el TLC, ¿no? Que es un aspecto importante, y a partir de ello, tocar otros aspectos relacionados a exportar con los Estados Unidos, o a entender a este comprador, ya sea un comprador, el consumidor así, en sí, ya sea un distribuidor, un importador, un mayorista, o alguien del sector retail, ¿no? Y vamos a analizar distintos aspectos que nos van a llevar poco a poco a entender requisitos, oportunidades, y como les dije yo, ojalá que tengamos muchas preguntas de ustedes, más prácticas para poder resolverlas, ¿no? Algo que tenemos que saber es que nos hablan mucho de las oportunidades del mercado americano y del TLC, ¿no? Todos sabemos que cuando exportamos un producto y el producto llega a ese mercado, ¿no? Obviamente pasa por la aduana, ¿no? La aduana, esta organización que de alguna manera regula el acceso, nos cobra los impuestos para, vamos a decir, nacionalizar los productos, y lo mismo que sucede aquí, si ustedes quieren verlo desde ese punto de vista, cuando un producto ingresa, lo mismo sucede en otros países, ¿no? Muchas veces también me hacen la consulta o la gente piensa que quizás muchas de las cosas que te piden aquí cuando un producto quiere ser ingresado o importado, y hablemos desde que ustedes lo traen en el aeropuerto, en su equipaje, o hablemos que lo envían vía courier o lo envían tipo un, una exportación o lo están importando acá, ¿no? Todos sabemos que hay que pagar impuestos, todos sabemos que hay que pagar o que hay que verificar requisitos sanitarios si fuese el caso, o ciertos aspectos o otros, o mejor dicho, otros requisitos no arancelarios, ¿no? Lo mismo ocurre en un país como Estados Unidos o en cualquier otro mercado, ¿no? y las normas en verdad y estos TLCs lo que ha logrado o vamos a decir la globalización ha llevado a que los países tengan prácticas aduaneras o prácticas con respecto a acceso a sus mercados o con respecto a regulación aduanera bastante, bastante parecida, yo diría bastante, bastante similar y que más bien este otro concepto que yo les decía de las prácticas comerciales son las que más bien hacen distinto a cada uno de los mercados, ¿no? Entonces, es decir, cuando el Perú tenía, no tenía un TLC, teníamos simplemente un esquema unilateral por el cual nuestros productos peruanos llegaban al mercado americano, como pueden ver en esta gráfica y los productos americanos también podían de alguna manera llegar al mercado peruano pero pagando aranceles, ¿no? Lo que nosotros teníamos era que nos exoneraban de ese arancel que hoy en día es ad valorem, ¿no? o que puede ser un arancel con respecto al valor de la mercadería o a la cantidad, ¿no? Poco a poco este concepto ha ido variando, ¿no? Y hay otros impuestos que muchas veces se pagan, ¿no? Digamos que en un primer momento con los Estados Unidos lo que teníamos es que si nosotros enviamos polos de algodón, si nosotros enviamos espárragos, si nosotros enviamos guión, si nosotros enviamos joyería de plata, ¿no? Ese impuesto, ese ad valorem, ¿no? Para ingresar al mercado americano nos lo exoneraban, ¿no? Nos lo exoneraban porque nos daban una concesión unilateral y nos decían, pues, bueno, mira, si tú estás exportando este envío de joyas que tiene un valor de mil ochocientos dólares y que en realidad el impuesto ad valorem con respecto a este producto es el veinte por ciento, el diez por ciento cada vez conforme los años han ido bajando estos aranceles o este cinco por ciento yo te exonero, ¿no? Por una concesión en su momento que Estados Unidos le daba al Perú, claro, Abdea, no sé si recuerdan, en esos años había mucho apoyo del gobierno americano en la lucha contra la erradicación de la droga y de alguna manera lo que se quería era que el Perú salga de estos cultivos y empiece a producir estos otros productos distintos y que para eso se les daba el acceso al mercado americano, ¿no? ¿Cómo se le da el acceso al mercado americano? Tan sencillo como exonerar del pago de aranceles, ¿no? Entonces, eso era lo que teníamos en un momento, ¿no? Hoy en día que tenemos estos tratados de libre comercio, ¿sí? Que lo que nos han dado no es solamente pues el hecho de que nuestros productos, nuevamente, vuelvo al ejemplo, estas joyas, ¿no? Que valían dos mil, mil ochocientos dólares en envío, que nos exoneraban el veinte, el diez, el cuatro por ciento del pago de aranceles, ¿no? Lo cual era beneficioso porque si esas mismas joyas llegaban, no sé, de Ecuador, ¿no? o de Chile, ¿no? Quizás en su momento o de Bolivia, ¿no? No tenían estas preferencias. Entonces, de alguna manera el comprador dice, bueno, traerlo de Perú unas joyas de buena calidad, ¿no? Bastante buenas y me sale mucho más barato que traerlo de un país, vamos a decir, como Ecuador, ¿no? O en su momento cuando tuvimos un TLC, ¿no? Y Colombia todavía no lo tenía, ¿no? Entonces, obviamente, obviamente que los negocios o el comercio exterior o el hecho de conseguir un comprador y más en un mercado como el americano, no solamente tenemos que ver precio, ¿no? No solamente este aspecto de, ah, caramba, mis productos hoy en día, ¿no? Cuando los importa alguien en Estados Unidos con este TLC hoy en día pagan arancel cero, ¿no? Ya ni siquiera pagan un poco menos. Y no solo eso, sino que antes teníamos este Abdea que yo les puse hace un rato y que solamente era para ciertos tipos de productos o para la gran mayoría de la oferta peruana. Es decir, casi cualquier producto que se nos ocurra y que queramos enviar al mercado americano tiene esas preferencias, ¿no? Ese no pago de arancel. Pero como les digo, no solamente un tema de precio o no solamente un tema de de no pago de arancel de alguna manera nos asegura el éxito para exportar, ¿no? Definitivamente en el mercado local hoy en día porque tengamos un menor precio no necesariamente significa pues que nosotros vamos a llegar a ese cliente que quizás tiene incluso otro proveedor que le cobre un poquito más caro, ¿no? Hay muchos otros aspectos y que ustedes como empresarios o como emprendedores que me están escuchando o están oyendo o mirando esta exposición lo saben, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Pero lo que se logró con este ABDEA, con esta concesión y después con estos TLCs, ¿no? Que de alguna manera, digamos, ¿qué más le sumó los TLCs? ¿A qué? Que en el caso de la ABDEA la concesión se ha dado por años. Cada ciertos años teníamos que estar nosotros renovando con un TLC el acceso o el no pago de aranceles o el que nuestro producto sea percibido como más barato si llegaba de otro proveedor de otro país es a lo largo del tiempo, ¿no? Es permanente. Y usted dice, pero ¿y en qué ayudaba esto? ¿Cómo que en qué ayudaría, no? De hecho, cuando hacemos negocios nosotros también aquí localmente, ¿no? Y de alguna manera nuestras condiciones con nuestro cliente o nosotros como proveedor, ¿no? Nos tratan con condiciones a lo largo del tiempo iguales, nos permite, pues, proyectarnos, ¿no? Si nosotros sabemos en este caso, ¿no? Que ahora, ¿no? Si enviamos, no sé, pulpas de camu 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 a los Estados Unidos, ¿no? Y que en realidad ya no pagamos ese arancel a lo largo de los años, a lo largo del tiempo por el TLC, ya nos permite en realidad decir, bueno, en dos años esto va a continuar. Entonces, quizás nos permite ya hacer una inversión con respecto a una maquinaria para procesarlo mejor, con respecto a invertir seguramente en un local y a nuestro cliente también le quite esa incertidumbre. Ah, no, caramba, yo ya puedo trabajar con este proveedor de camu camu en Perú porque estas preferencias son a lo largo del tiempo y ya no voy a tener que dentro de uno o dos años hubiese algún problema político de incertidumbre o como era en nuestro caso quizás elecciones, ¿no? Que el TLC o el hecho de que ahora yo ya no pago aranceles cuando lo traigo de Perú y mi producto es más cómodo con respecto a traer de repente el camu camu de Brasil pues me permite seguir proyectando que voy a seguir teniendo esta relación con este proveedor peruano, ¿no? Entonces, pero también estos TLCs trajeron muchos otros aspectos que van más allá de la simple exoneración de aranceles, ¿no? De hecho, se incluyó dentro del TLC el tema servicios, ¿no? Exportar servicios. Como les decía yo, solamente se podían exportar ciertas líneas de negocio. Hoy en día, como les digo, cualquier producto, ¿no? O cualquier idea de negocio que nosotros pensemos y que sea exportable podemos llevarla al mercado americano, ¿no? Entonces, ya con el TLC también había, ¿no? O se dieron ciertas bases o cierta normativa, ¿no? Y de hecho, otra cosa que trajeron los TLCs, el TLC con los Estados Unidos estamos hablando ya de 11 años, ¿no? Fue que puso de alguna manera en mesa de discusión acá nosotros como país o digamos como agenda país o agenda interna, si ustedes recuerdan un poco de lo que se habla, muchos otros aspectos que nos ayudaron a nosotros como país a ser más competitivos y a mejorar, ¿no? De hecho, en el tema servicios salió un reglamento, una norma para promover la exportación de servicios y hoy en día exportamos bastantes servicios no solamente al mercado americano sino a muchos otros mercados, ¿no? Pero se trajeron también a colación otros temas como pueden ver aquí, temas laborales, temas de trabajo, temas medioambientales, ¿no? El e-commerce es viable y temas de facilitación de comercio, temas de propiedad intelectual que es importantísimo para un país como Estados Unidos que se respete y se promueva la propiedad intelectual acá en Perú, ¿no? Temas de inversiones, o sea, se empezaron a tocar muchos otros aspectos que tienen que ver, ¿no? Porque si nosotros de alguna manera empezamos a exportar, vuelvo a tocar otros, los mismos ejemplos, ¿no? Estas joyerías, si empezamos a ir a ferias, si empezamos a exportar estos productos agroindustriales, seguramente en algún momento, ¿no? Como parte de nuestro proyecto y debido a que tenemos ya un horizonte de inversión bastante claro y seguro, vamos a querer dar un pasito al mercado americano, es decir, quizás queremos tener un punto, ¿por qué no? Que almacene nuestra mercadería, ¿no? En algún puerto, ¿no? a un mercado como la ciudad de San Francisco, de repente queremos tener un punto de distribución o un pequeño almacén en Oakland, ¿no? En el puerto de Oakland, ¿no? Queremos tener ahí mercadería para que cada vez que nos hagan pedidos, poder responder de manera mucho más rápida y también menos costosa a nuestro cliente ahí alrededor de la vía de San Francisco, ¿no? Entonces, el TLC también aborda estos temas de querer invertir, ¿no? Ciertos aspectos, ¿no? También migratorios que poco a poco se van a ir tocando, no del todo, pero definitivamente estoy bastante convencido que el, digamos, la llegada de muchos ejecutivos y de empresarios y de personas de Perú a los Estados Unidos se ha incrementado bastante desde el punto de vista de aspecto de negocios, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que ven en esta diapositiva van más allá de un simple acceso preferencial en el que yo, ¿no? Quizás un supermercado en Estados Unidos, ¿no? Se me ocurre HB en Texas, ¿no? Que importa mangos de Perú, ¿no? Entonces, ya no solamente me fijo en el hecho de que, ¡ah caramba! Vienen estos mangos peruanos, no pago ese arancel, ¿no? Si seguramente yo los traería de China, ¿no? Pero tengo muchos otros aspectos que en realidad este TLC, ¿no? De alguna manera bajo el paraguas del TLC de este acuerdo bilateral entre Perú y Estados Unidos me facilitan, ¿no? El hacer negocios con un empresario peruano, no me facilita el hecho de hacer negocios con un país como el Perú, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, de por sí el acuerdo, ¿no? Es una serie de oportunidades y nos brinda una puerta de acceso mucha más amplia y sobre todo nos ha dado un horizonte, un panorama a futuro bastante seguro y sobre todo permanente, como se dice, para poder establecer esa conexión o esa relación comercial con nuestro posible cliente o para nosotros invertir aquí localmente, ¿no? En mejorar el producto e innovar en el servicio quizás, ¿no? O como les digo yo, nos permite ya pensar en una inversión mayor local en maquinaria, en equipo, en producir, ¿no? O también nos da ese mejor escenario para nosotros pensar, oye, no, yo ya voy a poner como se dice, un piecito ahí en el mercado americano, voy a tener mis productos y de ahí los voy a distribuir, ¿no? Obviamente que todo esto dependiendo de cómo va el negocio y de muchos otros aspectos que ustedes seguramente conocen y evalúan mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, este es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Esta diapositiva, el acceso al mercado lo tenemos, ¿no? que ya les he dicho cómo se traduce ese tema del TLC, del acuerdo en un acceso al mercado, es decir, ¿no? Hoy en día casi todos los productos peruanos pueden ingresarse en el pago de arancel, casi todos los productos peruanos tienen esas barreras o pocas barreras no arancelarias o técnicas que nos suelen poner, ¿no? Pero vienen otros aspectos, por ejemplo, y deben haber escuchado ustedes, ¿no? De hecho, siempre me pregunta ¿qué requisitos tiene que cumplir mi producto si lo envío al mercado americano, ¿no? Y esto es importante porque en la práctica comercial el cliente, el consumidor, vamos a decir, ya les he dicho del consumidor dependiendo de qué punto de vista nosotros a quién le vamos a vender nuestros productos, ¿no? Pero lo que sí es claro es que como práctica comercial el cliente cuando nosotros exportamos a alguien en Estados Unidos nos traslada todas las obligaciones, ¿no? Tanto así que es como algo de mira, perfecto, yo te compro la quinoa, yo te compro estos politos que están muy bien hechos, ¿no? yo te compro estos muebles de madera, yo te compro esta joyería, pero la verdad tú encárgate de los requisitos a cumplir porque en verdad son más tu obligación, o sea, te traslada esas obligaciones y ahí es donde empieza ya a haber un checklist no solamente de lo regulatorio sino muchas veces también de prácticas comerciales, ¿no? Con respecto a llegar al mercado americano. Entonces, por ejemplo, aquí vemos reglas de origen que seguramente para muchos dirán uy, ¿qué es reglas de origen? Pero lo único que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es que este cliente nos va a trasladar aspectos como y les he dicho vuelvo a un concepto anterior, tenemos el acceso de que nuestros productos o de que los productos peruanos no pagan ese arancel, sí bien, pero no pagan ese arancel, ¿no? Desde el punto de vista de que tiene que ser peruano, es decir, ¿no? La idea de un acuerdo y nuevamente ponganse ustedes o tratemos de ver la lógica de un acuerdo. Si nosotros tenemos un acuerdo con algún proveedor, con algún cliente local, ¿no? Tenemos una muy buena relación comercial, llegamos a un acuerdo hasta lo firmamos, ¿no? La idea es que pues los dos seamos los beneficiados, ¿no? Ustedes y su contraparte, por así decirlo, ¿no? Y no un tercero. Entonces, estos acuerdos lo que tratan también de promover, ¿no? Es el desarrollo un poco de la economía local o de los países, ¿no? Que implican o que están de alguna manera implicados en este acuerdo, obviamente, que Estados Unidos y Perú. Entonces, quiere decir pues que si yo voy a enviar langostinos a un restaurante en Boston porque es de alguna manera mercado y lo voy a enviar, yo no puedo ir a Ecuador, ¿no? Traer esos langostinos, ¿no? Importarlos de alguna manera o transportarlos hasta mi planta en Piura o en Tumbes o en Suyana, en Paita donde de alguna manera se desarrolla más este tipo de negocios, ¿no? Cortarles por decir la cola, empanizarlos, envasarlos al vacío y enviarlos a Estados Unidos. Yo ahí les hago la pregunta y ahí reflexionen un poco, ¿tendremos esas preferencias que nos ha dado el mercado americano para esos langostinos? Es decir, ¿nos exonerarán del pago de aranceles? ¿Estaremos cumpliendo con requisitos? Y eso es un poco a lo que se refiere el origen, ¿no? A ver, hay dos preguntas. La primera es de Jorge Alfredo Saldaña. Nos pregunta, me gustaría saber dónde puede encontrar información sobre ferias especializadas y cómo participar como visitante. Perfecto, muy buena pregunta. De hecho, lo he dicho antes y siempre lo he dicho, para mí es importantísimo y les recomiendo ir, visitar y conocer el mercado al que quieren exportar, ¿no? Porque la información que uno encuentra en internet tiene que validarla, la información que uno encuentra en seminarios, en eventos como esto, tiene uno que validarla, ¿no? Muchas veces el empresario local, cuando va a exportar, se olvida de todo ese trabajo de campo que sí hizo acá, ¿no? Es decir, si acá quisieran ustedes colocar seguramente sus alfajores localmente en Wog, en Vivanda, van y hacen todo ese estudio de mercado, pero cuando quieren exportar, se olvidan totalmente de todo esto o de todo lo que es necesario para colocar un producto. Pero para ir a tu pregunta, es importante ir a una feria y efectivamente hay ferias especializadas por rubro, por línea de negocio. Es importantísimo que ustedes varian a una feria especializada. Es decir, no ir solo a una feria de alimentos, ¿no? Si yo estoy dentro del rubro de lo natural orgánico, hay que ir a una feria dentro del natural orgánico. Si yo estoy dentro de un producto fresco perecible, hay que ir a una feria de frescos y perecibles, ¿no? ¿Dónde encuentras esta información? Bueno, puedes recurrir acá a Promperú, puedes recurrir a las cámaras de comercio que representan al país, todas las cámaras de comercio tienen un área o un departamento que promueven los negocios con respecto a ese país y tienen la información especializada de esas ferias a las que uno debería asistir, ¿no? Puedes ir a las embajadas, algo que seguramente no saben. Todas las embajadas y nosotros, la embajada peruana en casi todos los países, tienen una oficina o un servicio comercial, ¿no? Ese servicio comercial se encarga de promover los negocios, en nuestro caso, los negocios peruanos en esos países. Entonces, por ejemplo, si yo quiero exportar o quiero irme a una feria en China, ¿no? Tengo que ir acá al servicio comercial de la embajada en China, acá en Perú, ¿no? Y pedir las ferias especializadas en ese rubro. Puedo ir al servicio comercial de la embajada de Estados Unidos en Perú, ¿no? O entrar a su web, ellos la publican, ¿no? Y ahí está el calendario de ferias especializadas a las que uno puede asistir. Entonces, esa información, la verdad que bastante pública que la puedes encontrar en internet, en organizaciones que promueven las exportaciones tipo ProPerú, en las cámaras de comercio del país al que uno quiera hacer negocios, en los servicios comerciales de las embajadas, ¿no? Y también hay empresas que se dedican a hacer estas ferias especializadas, ¿no? Otro aspecto que debo de tener en cuenta, no se vayan a cualquier feria, averigüen bien, ¿no? Esta feria. Yo les he dicho, les dije hace un rato, estos son eventos anuales especializados, ¿no? Es decir, si yo me voy, si yo estoy dentro del rubro de cafés especiales en Perú, ¿no? Y quiero ir a exportar a Estados Unidos, quiero exportar a Estados Unidos cafés especiales, es decir, naturales, orgánicos, ¿no? Este tipo de cafés, me voy a la feria esta que se lleva a cabo en Seattle todos los años en Estados Unidos desde hace 50, 60, 70 años, ¿no? Porque como les digo yo, es el encuentro anual de todos los agentes económicos de este sector, ¿no? Si yo me quiero ir o yo estoy dentro del rubro de perecibles, ¿no? Me voy al PMA en Estados Unidos, que es una feria que se lleva todos los años desde hace muchísimos años, ¿no? E igualito ocurre en otros países, en otros mercados, no se vayan a cualquier feria. O sea, esa información que ustedes encuentran en internet donde les he dicho, validenla con un especialista, averiguen un poco más de la feria. Si la feria tiene dos, tres, cinco años, hasta una década, yo les diría que en verdad no debe ser tan buena. Las ferias en realidad en los mercados globales son ferias que tienen décadas, ¿no? Que verdaderamente reúnen a todos, ¿no? Y sí, yo recomiendo ir como visitante una primera vez, ¿no? ¿Cómo se va como visitante? Bueno, conforme la información de la feria que captas en las fuentes de información que he indicado, uno puede entrar a la web de la feria y registrarte como visitante y la feria te va a pedir una serie de requisitos que te identifiquen, pues, como alguien del sector, ¿no? Es decir, nuevamente, vuelvo al ejemplo de esta feria del café en Estados Unidos, en Seattle o en Washington, Estado, te va a decir, bueno, que te identifiques pues como productor o como un trader, ¿no? En realidad no hay mayores requisitos y en muchos casos sí cuesta la entrada o ellos conforme tu perfil te evalúan y quizás te invitan porque les interesa que alguien como tú vaya a la feria porque quieres traer seguramente un producto al mercado peruano, porque te quieren tender en unas siguientes ediciones, o en realidad te cobran una primera vez y no suele costar mucho ir como visitante a una feria, ¿no? En verdad suele costar alrededor de los 100 dólares y en una feria muy, muy buena ya muy especializada con mucha demanda quizás sí cuesta alrededor de los 400 dólares pero para mí los vale, ¿no? Los vale nuevamente desde qué punto de vista? Desde hacer la prospección y validación de muchos de los datos que ustedes han trabajado e identificado. Van a una feria y validan mucha de la información. Van y aprovechan y visitan supermercados, van y aprovechan esa visita en esa ciudad para visitar posibles clientes si se pueden hacer una cita mejor y si no, por lo menos ir a ver cómo operan, cómo venden, ¿no? Van y visitan el aspecto logístico. Entonces, lo que más cuesta en estos viajes en realidad va a ser siempre el pasaje, la estadía, ¿no? Y posteriormente pensar en exhibir, ¿no? Exhibir un stand nomás en una feria especializada puede costar alrededor de los 5 mil dólares un stand de 10 pies cuadrados o 3 metros cuadrados como se dice y en realidad sin mayor decoración, hay que invertir en decoración. Entonces, sí, es un presupuesto porque obviamente ir como visitante tienes esos aspectos de pasaje, estadía, mantenerte, el ticket, ¿no? Pero es mucho mayor la inversión ir como exhibidor. Por eso, la recomendación de ir como visitante y, como les digo, ir a ferias especializadas que verdaderamente estén posicionadas en el sector. ¿Otra pregunta? Hay dos preguntas más. La siguiente pregunta es de Cintia Díaz. Nos dice lo siguiente. Buenos días. Quería consultar sobre la exportación de servicios. ¿Qué beneficios tiene este sector gracias al TLC? Para ser más específicos en el caso de Call Center. Bueno, muy buena pregunta. La exportación de servicios viene creciendo bastante en los últimos años. Todavía el mercado americano no está siendo o no hay cifras tan atractivas como otros mercados de la región, ¿no? Pero con respecto al TLC, lo que sí se ha venido tocando y van avanzando muchos de los temas es estos aspectos de validar un poco los títulos, la profesionalización que tenemos nosotros, ¿no? De no pedirnos ciertos aspectos de licencias, ¿no? En el tema tributario todavía, todavía no hay un acuerdo, pero se viene trabajando en un acuerdo para de alguna manera exonerar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de aspectos que todavía no han concluido de alguna manera en cuanto a facilidades todavía no se han concretado, sin embargo, yo lo que sí creo es que es un mercado muy, muy interesante, ¿no? De hecho, para call center yo creo que muchas empresas peruanas deberían ya pensar en ofrecer al mercado americano muchos de esos servicios. Sin embargo, ojo con el tema de los call center, sobre todo en un país como los Estados Unidos. Hoy en día la inteligencia artificial, por así decirlo, o el desarrollo de estos asistentes virtuales están incluso, y se los digo porque tengo la oportunidad de ir mucho a Silicon Valley o de ir mucho a esta parte de California, están reemplazando los call center, ¿no? Entonces, incluso ya hay empresas en Estados Unidos que están ofreciendo ¿no? Call center virtuales o con respecto a inteligencia artificial y en realidad más bien para esta persona que está preguntando yo la invitaría ya a pensar en establecer un call center con estos chatbots o estos asistentes virtuales o a desarrollar esta innovación en este servicio porque prácticamente es ya el futuro. Es más, sé que localmente Watson o IBM a través de Watson está ofreciendo ya call center, ¿no? Con lo cual a lo que me refiero es que ya quizás cada vez va a ser menos el uso de personas para esto, ¿no? Obviamente que para cierto tipo de servicios porque no termina todavía de atender o de entender muchas preguntas muchas veces estos asistentes virtuales, ¿no? Pero eso con respecto a esa pregunta yo creo que todavía las facilidades o beneficios puntuales con respecto al TLC, no, porque se siguen desarrollando muchos aspectos en cuanto a la exportación de servicios, pero creo yo que sí está encaminado y poco a poco se van a ir logrando beneficios en lo tributario, ¿no? Y sobre todo también en el tema de la validación de títulos profesionales por así decirlo para poder llegar y competir y también el aspecto migratorio, ¿no? Omar, en esa misma línea de exportación de servicios tenemos otra consulta de parte de Efraín Jiménez Bendezú, él nos consulta ¿qué tipo de servicios es lo que más está exportando Estados Unidos? Desde Perú. Desde Perú. Mira, lo que se está exportando mucho y se ve en la práctica hay muchos aspectos de desarrollo de software, de programación o de profesionales peruanos o de estudiantes peruanos incluso que están ofreciendo muchos servicios con respecto a trabajar con startups de Estados Unidos o con empresas de tecnología y que de alguna manera desde allá mismo se les está pagando o incluso algunas empresas han dado un pasito más y han venido acá a Perú y han establecido una razón social y con eso los están contratando en el mismo Lima, en Arequipa y en alguna zona en algún aspecto también en una cantidad interesante en Trujillo. Yo creo que desde el punto de vista de servicios desde el punto de vista vamos a decir informáticos o de desarrollo de software o de desarrollo ahí mismo de juegos también están cada vez siendo mayores y yo creo que va muy por ahí. De hecho una de las iniciativas que yo tengo a través de la comunidad de peruanos profesionales en Silicon Valley y de estos programas que ofrecemos tres o cuatro veces para ir a Estados Unidos es para promover que aquí la especialidad con respecto a habilidades de computación de ciencias de la computación habilidades informáticas de programación de desarrollo de juegos las hay que cada vez somos mejores y que también pueden pensar así como piensan en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo en que un indio en que un un chino o algún profesional de algún país asiático te puede desarrollar eso y como se dice bueno bonito y barato también lo pueden encontrar acá en Perú. damos espacio a otra última pregunta para continuar con la disposición por favor mejor así nos indican Azucena León nos dice hay productos del sector agroexportador que tiene potencial en ese mercado y que aún no están siendo de todo aprovechados si son así cuáles son esas frutas o hortalizas que tienen ese espacio para crecer y si está referido a alguna ciudad en particular y bueno hay muchas muchas preguntas que responder muchos aspectos a tener en cuenta mire y vuelvo a como inicié un poco la exposición yo diría y hasta parece quizás gracioso pero cualquier producto que se nos ocurra y que nosotros sentimos que tenemos cierta capacidad de exportación o cierta competitividad yo creo que se puede llegar al mercado americano es un mercado bastante grande donde hay nichos incluso puntuales donde diría que casi todas nuestras frutas y vegetales pudieran tener ese éxito ahora lo que si hay que tener en cuenta sobre todo en ese rubro de frutas y vegetales es que hoy en día no todas nuestras frutas y vegetales pueden llegar al mercado americano y nuevamente hagamos la comparación con respecto a nosotros nosotros como país como Perú tampoco dejamos ingresar frutas y vegetales de todos los países del mundo hay que seguir primero un protocolo sanitario y les pongo el ejemplo porque quiero que terminen también de entender que en realidad la regulación la normativa aduanera cada vez es mucho más parecida en todos los países del mundo por los mismos TLCs que nos han llevado justamente corregir y estar a la par en cuanto a exigencias con mercados como el americano tenemos un TLC con China tenemos un TLC con Canadá tenemos un TLC con la Unión Europea entonces ya ustedes se darán cuenta que en realidad nuestras normas de alguna manera están estandarizadas y llegamos a ese nivel de mercados tan importantes o regulaciones de países tan importantes como lo mencionado pero bueno hay que tener en cuenta que hoy en día no todas nuestras frutas y vegetales pueden acceder al mercado americano como tampoco pueden acceder a otros mercados entonces es importante que si nosotros decimos no sé se me ocurre la verdad que la chirimoya peruana es riquísima es muy buena voy a tratar de exportarla al mercado americano lo primero que tenemos que saber es si podemos hacerla llegar y Estados Unidos así como nosotros también como país tiene una lista de frutas y vegetales que son permitidas desde distintos países esa lista la encuentran en internet y la encuentran dentro de lo que es el departamento de agricultura de Estados Unidos googlean y pueden encontrar la lista de productos agrícolas perecibles o de frutas y vegetales que desde Perú se permiten a los Estados Unidos entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta porque hoy en día no todas las frutas y vegetales pueden ingresar ahora ¿qué es lo que ha traído el TLC? bueno que justamente así como en el tema de servicios se han empezado a trabajar con respecto al acceso de muchos productos o de muchas frutas y vegetales peruanos para que ingresen a los Estados Unidos que todavía no ingresen entonces yo les mencioné el aspecto protocolo sanitario a nivel país es decir ¿no? que nuestra autoridad nacional sanitaria como es el SENASA se tiene que poner de acuerdo con la autoridad sanitaria Estados Unidos para extravesar esos protocolos y los requisitos que exigen ¿no? entonces todavía hay frutas y vegetales que seguramente como la persona que me hace la pregunta sabe que no se exportan seguramente no se exportan todavía porque todavía el acceso no es permitido entonces eso es importantísimo vaya a ser que ustedes piensen en enviar algo y ni siquiera está permitido ¿no? por ejemplo se exporta espárragos mangos uvas distintos productos perecibles pero todos tienen un protocolo sanitario a seguir para que puedan ingresar incluso muchas veces es solo de ciertas zonas ¿no? nosotros tenemos algo una plaga un insecto mosca de la fruta que de alguna manera es lo que muchas veces nos regulan muchos otros mercados para ingresar frutas y vegetales entonces hay que saber mucho de ese tema de frutas y vegetales antes de pensar en exportar ¿no? pero para responder a la pregunta más allá de mirar este tema sanitario o de acceso yo diría que muchas de nuestras frutas si no todas tienen tienen un potencial muy muy importante de hecho cada día uno ve que aparecen y empiezan a tener éxito en el mercado americano en el mercado europeo nuevas frutas ¿no? la pitahaya ¿no? yo hace cinco años creo que estuve en Estados Unidos y me hablaban mucho de esos productos ¿no? y no sabía que acá en Perú también nosotros la tenemos ¿no? y así tenemos una serie de frutas y vegetales que en realidad lo que tenemos que hacer es yo lo que recomendaría para responder esa pregunta es conseguirse esa lista que es pública o si gusta me pueden hacer la consulta por internet y les doy el link exacto ¿no? y en base a eso vamos a encontrar en realidad la verdad que una lista de 50 frutas y vegetales y de las cuales en realidad yo creería que la tercera parte recién hemos empezado a exportar y hay otra que todavía no hemos aprovechado ¿por qué? porque en verdad también y lo he visto mucho y seguramente ustedes lo saben el peruano es mucho de a caramba se está exportando arándanos uy todos empiezan a exportar arándanos uy se está exportando quinoa todos empiezan a exportar quinoa ¿no? se está exportando la pitahaya todos empezaron a exportar pitahaya o empezaron a mirar ¿no? quión uy todos también empezaron a entrar al negocio del quión orgánico entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque primero que nosotros mismos prácticamente aumentamos la oferta y una ley básica ¿no? de oferta y demanda es que nosotros mismos bajamos el precio segundo es que muchas veces se descuidan los aspectos técnicos del producto ¿no? el 2015 tuvimos un gran problema con la quinoa ¿no? aquí empezamos a producir quinoa hasta en el norte del país cuando la quinoa es un producto vamos a decir originario de puno de arequipa de la altura ¿no? entonces produciéndola en lugares como el norte del país el clima la geografía hace pues que tengamos en cuenta otros aspectos con respecto al cuidado del cultivo ¿no? tan como los fungicides y los pesticidas para hablar de temas técnicos son distintos ¿no? o muchas veces esa plaga que en el norte existe en Piura hasta en Chiclay o creo que se llevó a pensar en producir quinoa es distinto a esa plaga no existe pues en un clima como el de puno entonces tuvimos toda una serie de problemas y empezaron a rechazar los envíos de quinoa peruana en los Estados Unidos porque no cumplían con esos requisitos técnicos ¿no? entonces nuevamente es importantísimo también informarse de esos aspectos técnicos que en verdad no son difíciles la información sobre todo en un mercado como el americano existe créanme está siempre ahí entonces si nosotros de pronto queremos vamos a llevarlo a términos prácticos ¿no? se nos ocurre hoy en día pensar en exportar y a ver qué producto cañigua ¿no? por ejemplo que es otro cereal otro grano andino que ya está siendo exportado en pequeñas cantidades pero yo creo que pudiera tener un gran potencial ¿no? esa cañigua tiene normas a cumplir primero tendríamos que decir si acepta o no se acepta bueno yo les digo que si se acepta segundo tiene todo un protocolo de oye qué fungicidas o pesticidas que le echan al momento del cultivo se aceptan para la cañiga y Estados Unidos lo tiene así como nosotros también lo tenemos para otros productos de otros países el fungicida A, B y C ¿no? quiere decir que un fungicida D, E, F, G, H no se acepta ¿no? qué pesticida ¿no? porque son distintos productos ah, el pesticida D, E y F quiere decir que los otros que no sean esos no se acepta también que nos ponen los límites permitidos es decir entiendo yo que cuando cultivan pues le rocean esas sustancias o cualquier otra sustancia y con el paso del tiempo se tiene que degradar no tiene que existir es decir yo me llevo el mango yo me llevo este cereal esta cañiga y no tiene que existir o tiene que haber residuos mínimos de ese fungicida A, B y C y de ese pesticida D y F ¿no? porque más quizás como práctica comercial o quizás como regulación de ese país no acepta porque ellos consideran que es dañina para la salud y es importante eso porque quizás esos límites acá en nuestro país los aceptamos pero quizás en un país como el americano en un mercado como el europeo no lo aceptan ¿no? entonces esos aspectos hay que tenerlos en cuenta ¿no? también ya para entrar a temas puntuales y operativos siempre me preguntan certificaciones la verdad que el tema de las certificaciones son más salimos de la regulación país para irnos a la práctica comercial las certificaciones normalmente son exigencias de nuestro cliente o de nuestro consumidor quizás ¿no? es decir si le queremos enviar esa cañigua a la cadena HEB en Texas en Estados Unidos ¿no? esa cadena quizás exige que todos sus proveedores no solamente local e internacional sino también locales ¿no? tengan un certificado de buenas prácticas agrícolas un BPA ¿no? y también exige que tengan un ISO de calidad y también exige un Hazard ¿no? sanitario en tu planta ¿no? te lo exige porque él trabaja así solo trabaja con ese tipo de proveedores internacionales ¿no? entonces si nosotros no tenemos ese checklist resuelto no vamos a poder a venderle a esta cadena de supermercados ¿no? y así son las certificaciones las certificaciones son más un tema del cliente un tema de que él exige ¿no? o que de repente si nosotros la tenemos no sé se me ocurre porque tenemos un café especial o tenemos un producto orgánico especial bueno es importante que nosotros para demostrar que efectivamente nuestro producto es orgánico y lo especial que es porque son un café bajo no sé pues ciertas este cierta sombra de árboles o porque por ahí también hay un manejo de fauna o de aves ¿no? y hablamos de ese beneficio bueno obviamente que ahí sí es importante que nosotros para demostrar ¿no? que nuestro producto tiene esos ese plus esa historia que contar esa buena práctica vamos a decir social medioambiental ¿no? pues hay que hacernos la certificación ¿no? porque sólo así de alguna manera nos suma a que nos crean por así decirlo entonces eso para responder esa pregunta con respecto a pensar en exportar frutas y vegetales ¿sí? yo diría que casi todas nuestras frutas y vegetales tienen un potencial pero hay que mirar primero si son o no aceptadas y hay que identificar muy bien el aspecto que acá lo tengo en esta diapositiva las medidas sanitarias y fitosanitarias ¿sí? gracias Omar definitivamente ahí mencionaste muy a detalle cuáles son las regulaciones y responde la pregunta de Karina Ceballos ¿no? que nos indicaba buenos días consulta me interesa saber qué permiso debe tener los productos que comercializo a nivel nacional y si hay algún link o plataforma que se sugiere ¿no? desde nuestro punto de Promperu nosotros sugerimos la plataforma www.promperu.gov.p y van a encontrar la herramienta RAN dentro de RAN tienen las regulaciones de acceso para productos agroindustriales textiles y algunas manufacturas diversas para el mercado de Estados Unidos tenemos otra pregunta también de de Azucena León perdón de Luciana Fajardo quisiera saber cuáles son las principales diferencias entre el perfil del consumidor asiático y el de Estados Unidos no sé si manejas esa información Omar información del nos pide las diferencias entre el perfil del consumidor asiático y el americano nuevamente yo les diría que recurran al servicio comercial de acá de la embajada de China o de la embajada de Japón depende de qué país asiático vayan y puntualmente pidan información del mercado hoy en día de las tendencias para que haga un corporativo la verdad que no 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 me animaría no es mi especialidad la verdad el mercado asiático desde el punto de vista de consumidor o de tendencia pero con respecto a estos requisitos que estamos viendo hoy en día son bastante similares nuevamente o son aspectos y consideraciones a tener en cuenta si ustedes quieren exportar a China a Japón a la India a Holanda o algún país de Europa la verdad que es bastante parecido quizás no puntual el tipo de la recomendación pero si el aspecto a considerar y PromPerú tiene todavía la web CISEX dentro de CISEX de esa web hay un aspecto que hay una una pestañita un link que dice regulación ese es bastante bastante bueno ustedes entran a regulación por mercado y en el caso de Estados Unidos PromPerú tiene muchísima información hasta manuales que estoy seguro que mucha gente ni lee pero si lo leerían tendrían la verdad mucha muchísima información sobre exportar por ejemplo para esa persona que preguntó sobre frutas y vegetales tienen un manual bastante bien que es incluso bastante traducido de lo que es el departamento de agricultura y que le puede ayudar mucho a esta persona pero dentro de PromPerú CISEX regulaciones entran al mercado americano y estoy seguro que también hay para otros mercados bastante bastante bueno vuelvo a la exposición con respecto a que nos pudiera exigir ese comprador entonces yo les decía que todos estos temas del TLC responden a la lógica de que todo lo que sea con respecto en este caso bajo el parado del TLC entre Perú y Estados Unidos tiene que beneficiar a los que están firmando el acuerdo a Perú y Estados Unidos ¿no? es decir que si queremos exportar creo que les puse el ejemplo de los langostinos tienen que ser peruanos y tienen que ser producidos por peruanos y tienen que generar empresa industria empleo en Perú y si no en Estados Unidos ¿no? porque por algo se firma el acuerdo entonces yo les decía si nosotros nos vamos a las costas ecuatorianas traemos los langostinos los transportamos desde Ecuador hacia Suyana ¿no? y ahí caramba les cortamos las colas los empanizamos los envasamos al vacío y los enviamos a Estados Unidos ¿son peruanos? es la primera pregunta ya todos me dicen bueno sí pero no ¿no? porque empezamos a ver bueno el langostino en sí no es peruano ¿no? pero se utilizó mano de obra peruana se hizo en Perú y se envió desde Perú entonces a lo que voy ¿sí? es que estas normas de origen que ustedes deben haber escuchado ¿sí? son importantísimas a tener en cuenta ¿sí? entonces obviamente que hay un aspecto técnico más puntual y empezamos a decir bueno ¿qué porcentaje del producto me aceptas? o ¿qué porcentaje de mano de obra? ¿no? pero más allá de eso y que entremos a esos aspectos técnicos quiero que se lleven el concepto ¿no? entonces si por ejemplo yo de pronto tengo un pedido ¿sí? de algunas del estado de Bloomington en Indiana para ofrecerles este a ciertas agencias militares uniformes ¿no? y los queremos enviar desde aquí ¿no? vamos a decir no soy un experto textil pero suponiendo que la tela caramba yo en verdad no para esos uniformes no existe aquí en Perú y yo le importo de India ¿no? y la compro acá un proveedor de telas en Gamarra ¿no? quizás yo ni sé de dónde me traen esa tela simplemente la compré aquí en un proveedor de telas en Gamarra la produzco en mi fábrica ¿sí? que tengo ahí en Ate ¿no? con mis empleados todo termino esos uniformes y los envío yo no sabía como les digo que esa tela verdaderamente había sido importada de India les pregunto ¿es peruana o no es peruana? nuevamente ¿no? así como el ejemplo de los langostinos la tela en sí la base del producto por así decirlo no es peruana ¿no? más aún yo en realidad lo compré en Gamarra y dije bueno se lo he comprado a una empresa peruana ¿no? entonces también las normas de origen nos llevan y estos TLCs o vamos a decir estas prácticas comerciales o estas maneras de hacer negocios con mercados tan interesantes o con empresarios tan interesantes o vamos a decir que están a otro nivel nos llevan a nosotros a tener que saber que si yo le compro a alguien un producto un insumo yo tengo que saber verdaderamente el origen de ese producto de ese insumo ¿no? no puede ser un producto de contrabando no puede ser un producto que verdaderamente quizás más bien el de la tela sí bueno sí era india ¿por qué no me dijiste? bueno no me preguntaste ¿no? es importantísimo ¿no? que nosotros sepamos ¿no? quizás ahí hasta podemos complicar un poco el ejemplo ¿no? ¿qué tal si más bien la tela también la hacen en Perú pero con algodón de la india ¿no? o con algún insumo de la india ¿no? también empieza a complicarse un poquito más el asunto entonces lo que quiero que entiendan es estos aspectos de origen que en realidad lo primero que hay que tener en cuenta como exportador como empresario es que nosotros tenemos que saber sí o sí el origen de nuestros insumos y productos ¿no? entonces uno va y le pregunta oye esto es peruano ¿no? ahora ¿qué pasaría si más bien esa tela esos langostinos ese algodón era americano? ¿vamos a tener algún problema? definitivamente con lo que les he dicho que la idea es que el TLC beneficia a los dos países no deberíamos tener ningún problema ¿no? porque Estados Unidos lo que nos dice oye ojo si vas a utilizar algodón cómprame a mí por algo tenemos un acuerdo por algo tenemos una buena relación comercial por algo somos partners de negocios ¿no? si vas a comprar langostinos cómprame a mí ¿no? si vas a comprar tela cómprame a mí si vas a comprar cierres cómprame a mí si vas a comprar botones cómprame a mí ¿no? si vas a utilizar un colorante un aditivo cómprame a mí ¿no? no importes de China porque por algo tenemos este acuerdo y por algo yo te estoy exonerando del pago de aranceles de tus productos y te estoy dando este acceso y te estoy dando un marco normativo mucho mejor o con una valla un poquito menos alta que con otros países con los que no tengo acuerdo ni son mis socios comerciales ¿no? y lo mismo le exigimos nosotros a ellos ¿no? si nos van a mandar productos ¿no? y si tienen que comprar insumos que acá los tenemos que nos compren a nosotros entonces lo que quiero que entiendan es que muchas veces este cliente este comprador ¿no? y o el mismo país nos va a exigir cumplir con estas normas de origen que no son más que estos aspectos que les estoy yo considera explicando ahora ¿cómo pruebo el origen? y se los digo porque he visto que a muchos empresarios textiles les dicen ¿sabes qué? y ¿cómo es en la práctica? vamos al aspecto operativo ¿no? yo de pronto le estaba enviando estas telas estos uniformes ¿no? estos uniformes que diga allá a mi cliente lo mandé una vez no pasó nada lo mandé una segunda vez no pasó nada ah bacán no pasa nada tranquilo incluso mucha gente manda el certificado de origen porque para Estados Unidos uno mismo puede hacer el certificado de origen ¿no? es que es una declaración jurada ¿no? yo Marasañedo o yo OAS SAC exporto estos productos y declaro que el producto es originario de Perú llega allá bacán es originario de Perú me dan las preferencias todo bueno pero pasa un tercer envío y justo ahí la aduana me revisa y mira ¿no? y obviamente que en la aduana americana como las aduanas de todos como nosotros también en nuestra aduana hay especialistas por rubros hay especialistas técnicos que conocen esos aspectos ¿no? hay peritos por así decirlo seguramente para justamente verificar y se da cuenta que pues que ese algodón o esa fibra con la que está hecha estos uniformes no son peruanos ¿no? ese tipo no existe en Perú incluso hasta sabe más que seguramente que nosotros y nos exige pruebas ¿no? y ahí ¿qué pasa? de inmediato ante la duda nos exigen pruebas nos respondemos nos demoramos un poquito de responder y boom de saque le cobran a nuestro cliente el impuesto que dejó de pagar en automático ahí no hay dudas no hay que esperan un metito o que le pasan la voz usted se afectó no de frente no le cobro entonces el cliente se amarga y dice oye la aduana americana ya me ha cobrado por este embarque que me gasté de 60 mil dólares ya me cobró 6 mil dólares y obviamente que la respuesta es inmediata ¿no? te dicen bueno yo ya te pagué 40 te debo 20 te voy a pagar 14 nomás no pero ¿cómo? ¿qué pasó? ¿qué nos contó? ah porque están están dudando del origen puedes probarlo y que es probar el origen que empiezas a establecer dentro de tu proceso de proveedores o de tu logística de producción por así decirlo o de tu cadena de generación de valor del producto empiezas a probar ah mira yo tengo el insumo A, B y C de estas empresas ¿no? que son peruanas aquí están constituidas ¿no? que produce el producto ¿no? cosas por el estilo o sea hay que tener recibos hay que tener boletas incluso a uno mismo le prueba le preguntan como empresa oye OAS SAC tiene trabajadores tiene una planta en ATE como dice tiene una planilla entonces toda esa información se tiene que enviar para probar como se dice el origen ¿no? entonces estos acuerdos también nos llevan a digamos ese tener en cuenta con respecto a la como se dice la trazabilidad del producto ¿no? y a saber que somos responsables ¿no? porque como les digo al final ante una duda se traduce en que a ustedes van a terminar siendo perjudicados su cliente no les deja de pagar o si les pago definitivamente les anuna una orden o algo por el estilo y ocurre mucho ¿sí? yo he visto personas que exportaron durante años productos naturales suplementos ¿no? y bueno no con el tema de origen sino con respecto a otros aspectos nutricionales o de etiqueta y siempre lo hicieron así y dijeron bueno pero si siempre lo hice así o sea piensan que porque siempre lo hicieron así y nunca estuvieron ¿no? o nunca pasaron un control de la aduana o ninguna exigencia estuvo bien y ustedes imaginarán ¿cuántos miles y millones de mercadería o de millones de dólares importa Estados Unidos cada día nomás? ¿no? entonces como ustedes comprenderán ¿no? los 200 mil millones de dólares que importan cada día no todo está sujeto a control ¿no? las aduanas ¿cómo funcionan? y supongo que ya lo saben muchos de ustedes las aduanas son como como vamos a funcionar como una central de riesgo con respecto a temas aduaneros o de seguridad fronteriza que también tienen esa labor se manejan en base a riesgos ¿no? entonces es como cuando viajamos ¿no? viajamos a otro país y ¿verdad? finalmente somos un dato somos una persona que viaja con cierto background con ciertas estadísticas ¿no? y conforme la información que le llega a ese país en migraciones nos paran no nos paran nos dejan pasar nos dan preguntas no pasa nada ¿no? igualito es la mercadería ¿no? entonces conforme de alguna manera ellos van teniendo mayor información o quizás no la tienen entonces por ejemplo quizás si somos un nuevo exportador de algún producto de algún producto nuevo ¿no? quizás empezamos de inmediato a tener full full intervenciones de la aduana pidiéndonos información ¿no? quizás más bien ¿no? somos un exportador frecuente ¿no? y ahora tenemos un nuevo producto lo enviamos lo enviamos como somos un exportador frecuente quizás no hay al comienzo mayor problema hasta que miran el producto y por eso les digo que no significa pues que porque lo hayamos hecho siempre así ha sido de la manera correcta entonces ese aspecto de origen para que ustedes lo tengan en cuenta ¿no? que como les digo tiene esa lógica detrás y yo creo que ahora lo pueden entender ustedes bastante bien ¿no? claro ustedes me dicen bueno pero si de alguna manera yo puedo obviar ver bueno lo que sí les digo es que siempre siempre van a tener que probarlo con documentos con papeles y no es algo sencillo cuando ya nos llega pues una notificación de la aduana y se traduce mucho en que simplemente nuestro cliente nos deja de pagar la parte que le han cobrado o ahí se rompe la relación ¿no? bueno temas aduaneros ya hemos hablado medidas sanitarias y fitosanitarias con las preguntas que me han hecho me ha permitido comentarles algo con respecto y vuelvo y les repito el concepto en la práctica comercial nuestro cliente nuestro consumidor americano nuestro comprador nos hace responsables de todo esto nos dice ¿sabes qué? tú te encargas tú verifica tú mira ¿debería ser así? quizás no pero en verdad quizás como nosotros también haríamos bueno si tú no lo cumples si tú no lo haces me busco como siempre me dicen en Estados Unidos acá vienen 10 mil 20 mil 30 mil empresas 30 mil alternativas todos están queriendo llegar si no eres tú finalmente consigo otro proveedor ¿no? obstáculos técnicos al comercio la verdad se han trabajado muchos muchos temas con respecto y bajo el paraguas del TLC creo que hoy en día tenemos muy pocos problemas con respecto a resolver en ese aspecto si hay temas nuevamente vuelvo a productos más sensibles como las frutas los perecibles ¿no? que hay temas de que solamente de una zona cierto tamaño cierto calibre o hay procedimientos sanitarios que hay que hacer antes para que el producto sea aceptado y muchas veces los procedimientos sanitarios van en demedio un poco de la calidad del producto de la fruta o del vegetal ¿no? acá otros temas y que no dejan de ser menos importantes ya para tocar solamente algunos ¿sí? el tema de comercio electrónico que se ha abordado pero que en verdad no deja de ser también una manera de querer llegar al mercado americano ¿no? de hecho seguramente muchos de ustedes leen noticias o miran o han tenido la oportunidad de ir a ver que cada vez ¿no? supermercados o tiendas especializadas o el sector retail en Estados Unidos cada vez es más automatizado ¿no? es decir no hay personas que atienden y verdaderamente uno va pasa la tarjeta el mismo cliente va se informa y compra ¿no? o muchas veces no sé si les ha pasado que encargan a alguien o ustedes van a comprar algo en Estados y no encuentran verdaderamente el modelo que quieren o el producto tal cual ¿no? porque en verdad tienen lo básico y para cosas puntuales hay que pedirlo online ¿no? entonces lo que les quiero decir con esto es que si queremos llegar verdaderamente al mercado americano ya hay que pensar ¿sí? en hacerlo o venderlo electrónicamente ¿sí? ahora me dicen ustedes o sea yo como exportador tendría que montar una plataforma de e-commerce o un marketplace y así venderlo al cliente en Estados Unidos la verdad que no no porque nuevamente ¿no? ustedes mismos acá cuando ustedes conocen un proveedor un cliente o van a hacer negocios con alguien siempre dicen ¿quién es esta persona? ¿no? ¿quién será? ¿quién está detrás de la empresa? ¿no? ¿tiene o no tiene empresa? ¿quiere experiencia en el rubro o en otros rubros como empresario como profesional no lo sé? ¿no? entonces si nosotros creamos un marketplace y hacemos todo un tema de e-commerce yo no digo que no funcione pero nuevamente eso tiene que ir de la mano con esfuerzos de marketing con esfuerzos de publicidad con esfuerzos de hoy en día el marketing online redes y yo les digo tenemos la capacidad nuevamente vuelvo a lo que les dije al inicio financiera o la espalda financiera para hacer campañas de marketing en un mercado como el americano para hacer conocido nuestro marketplace nuestra marca eso hay que pensarlo no digo que no lo puedan pero tienen que tenerlo en cuenta nuevamente no no se olviden de lo que ustedes cuando quieren montar un negocio acá en Perú tienen todo en cuenta tienen todos esos aspectos en cuenta pero cuando a veces exportan o piensan en exportar se olvidan que prácticamente lo mismo se necesita ahí lo que hay que hacer y yo los invito a aquellos que me están escuchando y que tienen una idea de negocio en el mercado americano o que quieren emprender algo vendan esos productos por Amazon vendan esos productos por alguna plataforma en Estados Unidos que ya sea conocida y que la utilicen mucho el consumidor americano si y a través de esa plataforma ustedes se van a dar cuenta recién si tienen éxito o no no y lo cual también implica utilizar los recursos que ya utiliza vamos a decir Amazon no para llegar para atender un cliente que lo hace muy muy bien para ustedes colgarse de eso es decir si yo digo ¿saben qué? la verdad que la ropa de cama con el algodón peruano es algo que puede apreciar el mercado americano ¿por qué no empiezo a pensar en exportar? bueno ¿por qué no colocan en Amazon o en otros portales ropa de cama ¿no? de alguna manera resaltando ¿no? el algodón peruano lo fresco los hilos y todo ese tipo de cosas y empiecen a venderlo a ver qué tal les va y posteriormente poco a poco conforme uno va avanzando ¿no? van ustedes incrementando un poco de las cosas que ya habíamos mencionado al comienzo de la exposición ¿no? insistir o invertir en más cosas para poder llegar al mercado ¿no? pero los invito a utilizar ¿no? puesto que estas plataformas puesto que en Estados Unidos se compra mucho así ¿no? chompas de alpaca quizás ¿no? o sí o bufandas o esto para vender no sé durante el invierno americano en Colorado en Utah ¿no? en estos resorts ¿no? entonces ¿por qué no tratamos de venderlo online? a ver qué tal nos va ¿no? acuérdense que en cada idea de negocio hay que salir con como se dice hoy en día con lo mínimo viable ¿no? hay que ir de a pocos ¿no? también cuando vayan a una feria pues no se van a dar tampoco así mira me han dicho que las ferias son buenas me tiro tres cuatro viajes al año viajando y ni siquiera hago un trabajo posferia de contactar porque al mes al mes y medio ya estoy viajando nuevamente ¿no? entonces todo es poco a poco entonces el tema del e-commerce o del comercio electrónico es algo importantísimo y ahí vamos a otras cosas el posventa que es una característica del mercado americano bastante bastante resalta mucho y tiene mucha exigencia es decir si vendemos tenemos que tener un servicio posventa bastante bueno el americano también está acostumbrado a usar devolver ¿no? no gustar y devuelve entonces tenemos que tener esa capacidad también de respuesta ¿no? por eso es que muchas veces y ahí voy a tocar otro aspecto u otra recomendación que yo les daría si quieren exportar a Estados Unidos la verdad es que no hay como conseguirse un socio vamos a decir comercial allá alguien con el que poder hacer un joint venture alguien que verdaderamente nos compre pero que nosotros muchas veces el exportador peruano vende una primera vez y se olvida una segunda vez y se olvida no trata de entender los esfuerzos que hace ¿no? vamos a decir si le estoy exportando joyería la joyería esta que está o que tiene una tienda ahí en en alguna ciudad principal dentro de la ciudad de Washington D.C. ¿no? todos los esfuerzos que él hace para verdaderamente hacer rotar esa joyería que me compro ¿no? entonces yo los invito a tratar de tener una mayor relación con su cliente con su socio de tal manera de entender también un poco el mercado americano y que él quizás sea ese brazo comercial esa empresa que pone un pie y juntos en verdad poder cumplir con muchos requisitos o poder cumplir ¿no? con las exigencias del consumidor americano por ejemplo el tema del post-venta ¿no? que ante cualquier cosa nos reclamen algo alguien pueda contestar alguien se pueda ver y puedan resolver de inmediato para muchos ¿no? incluso no solamente para aquel que vende directamente al consumidor sino también un supermercado ¿no? o una tienda especializada de alimentos que quiere algo de nosotros o que algo se me logró o llegó mal ¿no? entonces ese tema post-venta hay que tenerlo muy muy en cuenta porque es muy muy importante ¿no? y ya hemos hablado de algunos aspectos ¿no? laboral medioambiental que no dejan de ser importantes hoy en día sobre todo nosotros que exportamos o que queremos exportar ¿no? al cliente americano incluso al consumidor por así decirlo siempre le va a importar mucho aunque ustedes no lo crean que lo que producimos nosotros no tiene de alguna manera no tenemos mano de obra o sí mano de obra de niños ahí implícita ¿no? no utilizamos niños para producir o algo ¿no? y muchas veces a veces la práctica comercial lleva al cliente a exigirle al proveedor oye una certificación que verdaderamente nos deje bastante claro y fehacientemente que efectivamente tú no tienes esas prácticas ¿no? muchas veces el cliente cuando ya tiene una mayor relación sobre todo en el aspecto con productos alimenticios viene nos visita ¿no? y mira un poco la planta la fábrica ¿no? si cumplimos con requisitos de seguridad ¿no? laboral requisitos laborales de higiene laboral en qué condiciones tenemos a los trabajadores ¿no? incluso supermercados grandes regulan a muchos de los proveedores peruanos aquí mismo ¿no? y tienen oficinas de compras y van y miran un poco la estructura la instalación ¿no? alimenticia la fábrica ¿no? y cómo está verdaderamente y muchas veces le exigen aspectos adicionales a tener en cuenta como práctica comercial para verdaderamente estar a los estándares de un proveedor que él requiere entonces esos aspectos son muy muy importantes y que bueno ya acá en nuestro país también yo creo que a raíz de de esta apertura comercial de esta globalización de mirar estos acuerdos cada vez la norma local es más rigurosa y de alguna manera promueve mucho ¿no? buenas prácticas laborales buenas prácticas medioambientales temas de responsabilidad social y creo que no solamente a nivel corporativo sino el pequeño y el mediano empresario cada vez las adopta ¿no? y se da cuenta que verdaderamente más allá de 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 un gasto adicional es una inversión y nuevamente volvemos al tema del plus ¿no? y quizás que eso se pudiera convertir en una certificación valorada sobre todo en el en el cliente que estamos nosotros buscando no sé si hasta ahí habrá otras preguntas si Omar tenemos un par de preguntas Gretel Celis nos indica Omar ¿hay alguna zona de Estados Unidos específica para exportar ropa de bebés o que mayor oportunidad tenga? mira de hecho así como la ropa de cama uniformes que he tocado el tema ropa para bebés ropa para niños creo que tenemos ahí una oportunidad bastante grande para exportar desde el Perú no solamente al mercado americano sino a Europa y en realidad yo trataría de salir de los que es una recomendación también que doy y para todo en general yo trataría de salir de mercados como Miami Nueva York Los Ángeles y empezaría a mirar otras ciudades que están teniendo cada vez más desarrollo dentro de Estados Unidos Chicago la ciudad de Chicago es un mercado interesantísimo para ese tema de ropa para bebés para niños Washington Estado también con Seattle la ciudad el estado de Oregon arriba de California o sea empecemos a buscar mercados alrededor donde de alguna manera quizás podemos llegar incluso como un producto nuevo y novedoso por así decirlo un producto peruano la ciudad de Pensilvania también interesantísima Washington D.C. como mercado Maryland son mercados importantísimos Virginia de hecho la zona de la costa este honor este americano son ciudades con muy buena capacidad adquisitiva donde el per cápita está muchísimo mayor que en otros Maryland Virginia alrededor hacia arriba entonces yo los invitaría a buscar buscar ese tipo de clientes en ese tipo de zonas o de mercados listo Isabel Milagros Choque nos escribe me indica cuáles son las características del consumidor de frutas y granos andinos que nos pueda referir hay presentaciones que prefiere el consumidor americano mira los granos andinos se están vendiendo a granel no es decir uno va a un supermercado una tienda especializada y encuentras una sección no así como acá que te venden el la dependiendo bueno la quinoa y que otro producto he visto bueno ahorita se me ha ido la memoria pero lo encuentras a granel y te lo venden por libra pero también encuentras muchas presentaciones envasadas si presentaciones de un cuarto kilo de medio kilo no también hay muchas presentaciones en las cuales el supermercado así como acá o la tienda especializada le pone la marca pero si es muy valorado en el caso de cereales andinos y hacen la diferencia entre que viene de Perú entre que viene de Bolivia entre que viene de Ecuador y hasta de Chile porque Chile importa mucho y le envía entonces si es muy valorado eso pero las presentaciones son a granel y envasadas ya se encaja en algunos aspectos o con simplemente bolsas al vacío en ese tipo de productos ahora hay productos procesados por ejemplo harina con digamos mezclada con estos granos andinos procesados hay fideos hay galletas hay pan y uno lo encuentra entonces también vayamos un poco y también aprovecho para darle la recomendación no piensen en enviar el producto a granel piensen en un producto procesado porque hay mayor oportunidad mayor margen bueno yo ya para terminar en realidad también quiero hablar de otro aspecto sobre los productos peruanos allá y que de hecho obviamente acá estamos haciendo campañas y promperula la que a veces lidera bastante bastante buenas con el ministerio de relaciones exteriores y las oficinas comerciales las oficinas de mi centur en el caso de estoy seguro que no solamente en Estados Unidos sino en distintos mercados tratando de promover obviamente la gastronomía peruana y muchos de los productos naturales orgánicos o muchos insumos y se está haciendo bastantes esfuerzos y son bastante buenos y definitivamente ya nos hemos poco a poco ganado un nombre ¿no? entonces yo creo que sobre la base de eso hay una oportunidad para que muchos piensen en exportar productos alimenticios no solamente vayan a lo a lo perecible a lo a lo convencional traten de hacer procesados como les decía hace un rato porque es importantísimo en realidad generar valor ¿no? tenemos otros productos o los productos bandera ¿no? que también con denominación de origen que de alguna manera también obviamente que tienen un distintivo de peruano aún mayor ¿no? entonces es importantísimo que encuentren los canales de comercialización para estos productos pueden ser restaurantes cadenas de restaurant supermercados tiendas especializadas de alimentación ¿no? dentro de los supermercados ya hay supermercados latinos orgánicos especializados a los que podemos llegar con nuestros productos entonces es importantísimo ¿no? y no caigamos en ese error que siempre he percibido en algunas personas como algunos nosotros mismos conversamos en que pensamos que también nuestro producto es único ¿no? y que por ser único de alguna manera podemos tenemos esa ventaja ¿no? entonces tratemos un poco de ser vamos a decir más humildes y pensar no vayan ustedes a pensar que no tienen competencia si bien el producto peruano obviamente que tiene una calidad superior está muy bien posicionado y seguramente tiene esas propiedades no sé en el caso del aceite sachainchi con muchas propiedades con respecto a otros productos similares no nos olvidemos que competencia siempre hay sustitutos siempre hay y más en un mercado como el americano ¿sí? que quizás no es de la misma calidad no es lo mismo pero el cliente el comprador siempre va a encontrar un sustituto ¿sí? así nosotros querramos pensar que el sustituto no tiene digamos el mismo nivel o la misma escala por así decirlo o la misma performance vamos a decir para hablar de un producto ¿no? siempre hay un sustituto siempre hay competencia entonces es importante que todos estos aspectos que hemos mencionado hoy en día a lo largo de la exposición ustedes los tengan los tengan siempre cuenta no se olviden que prácticamente exportar es como cuando acá queremos colocar un producto y competimos de la manera que competimos y hay que tener en cuenta muchos otros aspectos ¿no? por ejemplo cuando queremos colocar acá en un supermercado importante de por sí sabemos que si estamos en la escena de arriba es distinto estar en las de abajo que hay un tema de impulsar el producto de campañas de marketing y eso también los hace nuestro cliente nuestro comprador entonces no nos olvidemos también de eso y tratemos de generar una relación bastante bastante buena que nos permita verdaderamente no exportar una o dos veces sino exportar a lo largo a lo largo del tiempo las estadísticas nos lo dicen hoy en día prácticamente uno ve muchas veces tres mil empresas que exportan o importan al mercado americano pero si en verdad miramos las quinientas primeras esas nomás tienen un setenta ochenta por ciento y en algunas líneas de negocios sectores puntual hasta el 90% de la exportación que les quiero decir con esto que en realidad pues hay como dos mil quinientas dos mil y algo que son empresas que solamente exportan una, dos, tres, cuatro veces o una vez al año incluso y desaparece entonces tengamos esas estadísticas en cuenta y tratemos verdaderamente de tener todos los aspectos verdaderamente o hacer el checklist completo para poder llegar con nuestro producto y sobre todo nosotros mismos no desanimarnos y seguir insistiendo y seguir insistiendo en la estrategia o en el mercado que hemos definido para nuestro producto o servicio muchas gracias si hubiese más preguntas sino agradecer la invitación que me hicieron ProPerú y a todos los que se han conectado y a todos los que han insistido el día de hoy muchas gracias 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 gracias